El presidente finalizó su conferencia revelando que mañana presentará la iniciativa que se enviará a A al Congreso para cancelar la reforma educativa. Propondré los cambios al artículo 3 constitucional para garantizar el derecho a la educación y sobre todo la educación gratuita y de calidad en todos los niveles de escolaridad. Presentan el programa paisano Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, junto con el resto del gabinete presentaron el programa paisano. El objetivo del programa es el tránsito seguro de los paisanos por las carreteras del país también y bajar el índice de índice de siniestralidad. Asimismo, la Policía Federal reforzará el despliegue en caminos y puentes con mayor afluencia de paisanos. AML odió a conocer que ya se realizó una valoración sobre la producción petrolera con la iniciativa privada. En tres años es un tiempo razonable para obtener resultados sobre las licitaciones de Pemex. Ya definimos un plan para aumentar la inversión de Pemex. El presidente López Obrador aseguró que se atenderá el fenómeno migratorio y no se dejará de lado la situación que se vive en Tijuana con los migrantes que aún se encuentran en el estado. Reveló que no tiene pensado una visita por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero que la migración es uno de los temas prioritarios para tratar con su homólogo de EU. Por otro lado, reveló que ya se presentó el gesto para la firma de un acuerdo de inversión entre Canadá, EU, México y Centroamérica. Plan Nacional de Paz y Seguridad Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, aseguró que se irá avanzando de manera paulatina en el mejoramiento de las condiciones de seguridad en el país. Atacar la corrupción es nuestra prioridad. Empezaremos a atacarla de inmediato en los cuerpos de seguridad. Punto. Ley de Ingreso y Presupuesto 2019 El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador comenzó su conferencia del día hablando sobre la Ley de Ingreso y Presupuesto 2019. El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador comenzó su conferencia del día hablando sobre la ley de Ingreso y Presupuesto 2019. El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador comenzó su conferencia del día hablando sobre la ley de Ingreso y Presupuesto 2019.